Se prenden las alarmas en los pueblos de Occidente. La gente protesta en contra del apoyo militar a Kiev en varios países europeos, cansados de las consecuencias enormes que deben pagar por las decisiones de Washington y sus aliados. Las políticas adoptadas por los gobiernos de la Unión y que fijan posición respecto a la crisis de Ucrania son rechazadas por los pueblos. Cada vez más los ciudadanos salen a las calles con pancartas en contra de la asistencia europea al gobierno de Volodomín y Zelensky. Los griegos se han unido a las protestas. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande El pueblo helénico se pronunció en contra de los suministros de armas a Kiev y otras sanciones de la OTAN. Además, los griegos hicieron un llamado a no participar en el conflicto y a levantar las sanciones impuestas contra Rusia. Una ola de manifestaciones en los pueblos del viejo continente se ha levantado. A los griegos se le unieron los habitantes de la capital polaca de Varsovia, donde abundaban las expresiones de apoyo a la potencia euroasiática escritas en ruso. Francia tiene enormes jornadas de movilización y huelgas, masivas manifestaciones en todo el país, y huelgas fuertes en sectores estratégicos como las refinerías de petróleo, ferroviarios y educación. Mientras tanto, Macron insiste en dar apoyo económico y militar a Zelensky. Se le hunde el barco a Macron. La batalla de las pensiones, como lo ha definido la prensa francesa, recién comienza. El próximo 31 de enero está convocada una nueva movilización nacional por la intersindical. Si hablamos de Grecia, las graves consecuencias económicas se están haciendo mella en los bolsillos de todos los ciudadanos. Hasta el punto que las manifestaciones son recurrentes, aunque el gobierno busca un escape, no hay mucho que hacer. Mientras la política exterior continúa apoyando un conflicto. Recordemos, Grecia usa sistemas de defensa aérea, S-300. El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, dejó claro que Grecia no tiene derecho a trasladar estos sistemas a nadie sin que haya nuestro permiso, sentenció el alto funcionario. Sin embargo, en un afán por continuar exacerbando las aguas del conflicto, Grecia hizo alusión a la posibilidad de proporcionar a Ucrania sistemas de defensa aérea, S-300. Lavrov les recordó que estos sistemas originalmente fueron planeados para ser colocados en el sur de Chipre y al final entregados a Grecia. Esta chispa se extendió. Sergei Lavrov giró instrucciones al embajador para que demande al Ministerio de Relaciones Exteriores y al Ministerio de Defensa de Grecia que les recuerden que estos sistemas fueron entregados a Grecia. Y de acuerdo con el tratado, Grecia no tiene derecho a trasladar estos sistemas a nadie sin que haya permiso de Rusia. En este sentido, Sergei fue contundente. Le recordamos esto a los griegos. Nos dijeron que están prestando atención a sus compromisos. Aunque el gobierno helénico busca desesperadamente seguir las órdenes y apoyar a Zelensky, los griegos no lo soportan. Desean que eliminen las sanciones contra Rusia. Sus ciudadanos reconocen las fallas de su gobierno en materia de política exterior. Por otro lado, las relaciones con Turquía están que arden. El ministro de Relaciones Exteriores, Mevlut Cavusoglu, advirtió «Nos permitiremos que Grecia amplíe sus aguas territoriales ni siquiera una milla en el mar Ejió». Sin embargo, el gobierno de Ankara está tratando de operar canales de diálogo con Grecia. Pero Cavusoglu explicó que suspendieron este diálogo debido a la campaña del primer ministro griego, «Siriakus Mitsotakis» contra Turquía. Las provocaciones en el Ejió, las acusaciones de genocidio y la presión sobre los turcos de Tracia Occidental. Claro está que las relaciones exteriores de Grecia no están en su mejor momento. Refiriéndose a las noticias en la prensa griega de que las aguas territoriales se ampliarán a 12 millas, especialmente alrededor de Creta. Cavusoglu dijo «No lo permitiremos, la expansión del agua terrestre ni siquiera una milla en el Ejió». La decisión que tomó nuestra Asamblea sobre este tema en 1995 es clara y sigue vigente. Advertimos a Grecia una vez más. «No persiga el falso heroísmo confiando en lo que está tratando de recuperarse. Que no sea aventuroso. No terminará bien para usted», advirtió el ministro. Todo esto se suma al descontento social. A lo interno, Grecia está viviendo olas de manifestaciones y tensiones políticas. El primer ministro griego, el conservador Syriakus Mitsotakis, está en el ojo del huracán después de ser acusado de estar detrás de un escándalo de escuchas ilegales en los teléfonos políticos, periodistas y empresarios, ya conocidos por la prensa como el Watergate griego. Un enorme revuelo que se reveló en políticos de la oposición y reporteros habían sido víctimas del programa de espionaje Predator. Ahora la tensión es mucho mayor después de que el diario Critico Documento haya publicado una nueva lista de 33 personas afectadas que incluye ministros del actual Ejecutivo de Nueva Democracia y miembros de sus familias. Los griegos ven cómo arden las cosas a lo interno y piden a su gobierno atender las necesidades y problemas de Grecia, que se detenga el gasto enorme en apoyar a Zelensky, que paren las sanciones contra Rusia y que su gobierno se dedique a solucionar los problemas políticos internos. El mundo enfrenta grandes desafíos. La reunión del Foro Económico Mundial se tambalea ante un mundo que se aleja de los objetivos que movían el encuentro anual celebrado en la ciudad suiza. Occidente se empeña en continuar el conflicto en Europa del Este. Por ello se reportan protestas pacíficas también en países como Alemania y la República Checa. Los manifestantes reclamaron que se echen abajo las medidas restrictivas unilaterales contra Rusia y se importen nuevamente el gas y petróleo rusos más baratos. Por otra parte, expresaron su indignación por lo que consideraron la dictadura de la Unión Europea y, en particular, de la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen. Manifestantes exigen la autonomía de cada país de tomar medidas que protejan a sus ciudadanos. Además, reportan la censura aplicada contra medios del área que publicaron sobre los contenidos relacionados con las protestas. Pretenden minimizar las manifestaciones y callar a quienes salen a las calles a exigir que sus gobernantes dejen el conflicto y se apeguen a buscar soluciones reales a la crisis económica. Diferentes expresiones en todo el mundo se desarrollan. La Confederación General Italiana del Trabajo realizó una marcha y una concentración en el centro de Roma, Durante la protesta, los manifestantes rechazaron el aumento del costo de vida, la inflación y las subidas de las tarifas energéticas a través de consignas antifachistas y pacifistas. Claro está que la represión por parte de los cuerpos de seguridad está a la orden del día. Manifestaciones en la segunda ciudad griega tras disparar la policía a un joven gitano de 16 años que resultó gravemente herido. Se calcula que unas 1.500 personas participaron en las manifestaciones que se tornaron violentas tras la actuación policial. ¿Cuánto tiempo más cree el viejo continente que mantendrá con mordaza a sus pueblos? ¿Se despertó el Olimpo? Y con él la exigencia clara de los pueblos cansados de ser esclavos de los designios de la Casa Blanca, la OTAN y la Unión Europea. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es Hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande ¡Gracias! 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 ¡Gracias!